Manuel Gómez cayó 18 metros de altura, un accidente que lo tuvo entre la vida y la muerte. Hoy vamos a ver lo que ocurre con él tres años después de aquel suceso que marcó su vida para siempre. Considera que sólo un milagro pudo salvarlo. Este es el desenlace de su increíble historia. Sin embargo, algo no estaba caminando bien. Su corazón parecía no resistir más. Eduardo estaba a punto de seguir una luz brillante que lo llevaría a su final, la muerte. Me fui de aquí. Entré en un cuarto blanco divino. La cosa más divina que he vivido. Me empiezo a elevar en el cuarto iluminado. Una brillantez divina, una felicidad, una paz y una tranquilidad. Cuando llego a cierto punto, vuelvo a caer y siento a todo mundo encima mío. Parecía que los doctores le habían salvado la vida, pero otros dos paros respiratorios lo pondrían en la cuerda floja. Pero en esta ocasión no estaba solo. Recibió una visita inesperada. Yo iba con esa felicidad total para arriba porque es una brillantez, es algo divino. Empecé a sentir una cosa que me pasaba alrededor de mi cuerpo. Y era una nube gris que me pasaba, me atravesaba. Para serles sinceros, me asusté. Me asusté, pero esa felicidad me mantenía más feliz que asustado de esto. Cuando la silueta de esta cosa gris se me pone enfrente, se da la vuelta, era mi hermano. Y lo único que me dijo fue, bueno, se rió y yo le dije, no me haga eso, que me asustó, ¿verdad? Y lo único que me dijo fue, usted no se preocupe, a usted no le va a suceder nada. Se rió, me atravesó aquí y vuelvo a caer yo. Manuel logró ganar la batalla y siguió luchando por su vida, siempre con el apoyo de su familia. Es algo, una sensación difícil de decirla con palabras porque quería llorar, no sabía si, o sea, muy confundida. Y no me puse a llorar, solo lo abracé, lo besé y le dije, vas a estar bien, vamos a estar bien todos. Manuel fue operado de la cabeza. En el cráneo le colocaron placas y tornillos con el riesgo de perder el habla o el movimiento de su cuerpo. Y después le hicieron una cirugía en el rostro donde le colocaron 55 tornillos con 15 placas. Casi toda la operación me la hicieron por el ojo y por abajo del labio. Entonces, en sí cicatrices de la operación no tengo. Tengo aquí un gran hoyo, pero ese hoyo es de donde pegué. Después de este largo y duro proceso, este hombre pasó 15 días en coma inducido y un mes en el hospital, hasta que logró salir y emprender un nuevo camino. Lo más lindo de todo esto es que yo le pedí una cosa a Dios, que no me fuera a... Dios, que mi muerte no me duela. Y le voy a contar que yo salí del hospital, estuve en mi casa y hasta esos días yo no sentía, nunca sentí dolor. Yo estaba desquebrajado y no sentí dolor. Y sí, yo sí sentía siempre que él no se iba a morir. Yo estaba con... pero segura de que Dios no me lo iba a quitar. A pesar de la gravedad del accidente, Manuel ha logrado rehabilitarse y puede caminar y hablar perfectamente gracias a las terapias que ha recibido. Sin embargo, el accidente dejó secuelas que son mínimas comparado a lo que sufrió, pues perdió el olfato y el gusto. Lo mío fue culpa mía. ¿Por qué? Yo recibo cursos de seguridad industrial. Yo no llevaba casco puesto, no llevaba arnés, no llevaba botas, yo no llevaba absolutamente nada de lo que tendría que haber tenido puesto. Esta experiencia dio un giro en la vida de Manuel y de su familia, que hoy ven el accidente como un desagradable recuerdo, pero que les ha traído grandes satisfacciones. Yo veo la vida diferente, él también ya nos... ya vemos las maravillas que tenemos, porque ya no nos preocupamos de si tenemos dinero, si no tenemos dinero, si estamos bien, si hay trabajo. Mil cosas que nos preocupan siempre, eso ya se volvió secundario. Tenemos salud, lo tengo conmigo y lo veo y lo veo y lo abrazo y me encanta verlo porque ahí está. Le doy gracias a Dios por lo que me pasó. Soy más feliz, soy más consciente. Hoy Manuel Gómez ha logrado hacer su vida como antes y da conferencias motivacionales a jóvenes o familias que han perdido a un ser querido. Y con esto nosotros ponemos fin, les deseo una muy feliz noche. Recuerde que esperamos nos acompañe el próximo lunes cuando tendremos nuevas historias insólitas, sorprendentes y humanas de nuestra Guatemala y sus personajes. Que después. ¡Suscríbete al canal!